Arriba de Cibatán Arriba de Cibatán, en hombran agua escondida Donde se van a bañar, si igual te casé mi vida Ay sí, sí, ay no, no Ay sí, sí, ay no, no Ay sí, ay no Ay sí, ay no, de veras y de veras no Lo que te dije se te olvidó, al cabo sí y al cabo no Si igual te cojo de mi vida, dime quién te bautizó ¿Quién te puso? Si igual te cojo para que te cante yo Si igual te cojo de mi vida, dime quién te bautizó ¿Quién te puso? Si igual te cojo para que te cante yo Ay sí, sí, ay no, no Ay sí, sí, ay no, no Ay sí, ay no Ay sí, ay no Diles que sí, diles que no Cuando ellas quieren, no quiero yo Al cabo sí, al cabo no Si igual te cojo para que te cante yo Ay sí, ay no, no Y ay qué linda son de descuento, sí señor Ay sí, ay no, no Ay sí, ay no, no Gracias por ver el video.